Buenas tardes, les voy a dar una breve introducción al procesamiento del lenguaje natural y les hablaré más que todo del lenguaje y algunas aplicaciones que tiene este estudio. Primero, hay que empezar con definir qué es el procesamiento del lenguaje natural. El lenguaje natural es el lenguaje que nosotros los humanos usamos para comunicarnos unos a los otros. Sin embargo, como el mundo es muy grande, hay demasiados países, hay demasiados idiomas. Entonces, es posible que nos comuniquemos unos a los otros, pero es un poco difícil comunicarse con otras personas que hablan un idioma que no es el idioma natal. Bueno, esta herramienta busca procesar el lenguaje natural que nosotros hablamos mediante la computación, el uso de computadoras. Y se debe más que todo a combinar tres tipos de áreas. Están las áreas de la ciencia de la computación, la inteligencia artificial y la lingüística. La computación tiene que ver más que todo a través de qué herramientas, qué tipos de datos. La inteligencia artificial se puede ver con el proceso de aprendizaje. Y la lingüística es porque es fundamental explicar el lenguaje para su debido procesamiento. Y bueno, interacción entre las computadoras y las lenguas humanas es lo que busca. Y requiere tanto un campo tecnológico, como son algunas computadoras, procesamientos, algoritmos y teóricos que tiene que ver más que todo con la parte del lenguaje. Les voy a dar una breve historia sobre cómo se llevó a cabo esto. En el año 1950, Turin estableció lo que se conoce como la prueba de Turin, que básicamente dice si una computadora es inteligente o no. Se debe hacer, consiste en una pequeña prueba donde interactuaron tantos humanos como máquinas. Y entonces, uno de esos participantes, una máquina, y si nadie se da cuenta cuál es la máquina, no lo puede identificar, entonces ha pasado la prueba. Es una de las tantas pruebas de Turin que hay. Para el año 1954, se llevó a cabo el experimento de Georgetown, en la Universidad de Georgetown, junto con IBM. Y lograron llevar a cabo una traducción automática de 60 oraciones, del ruso al inglés. Sin embargo, ellos pensaron que, debido a eso, que el problema se acabaría en unos 3 o 4 años. Pero resulta que, como no se tomó un enfoque lingüístico en eso, el problema resultó ser mucho más grande de lo que ellos pensaban. Está esta herramienta, CHRLDU, en 1968, la cual es una interacción entre una máquina y un humano, mediante un inglés simplificado, en el cual el ser humano le establece un conjunto de órdenes a la máquina, y la máquina realiza tal acción. Tuvo éxito, pero sin embargo, el lenguaje no es todo lenguaje, sino que es un lenguaje muy limitado. Está el ISA, en 1966, que básicamente es un sistema de diálogo, en el cual posee distintas herramientas, además de conectar al modo doctor, mediante el cual el ser humano interactúa con la computadora, mediante un diálogo. Sin embargo, poseía una base de datos pequeña, manejaba un lenguaje pequeño, entonces era fácil de hacer cuenta que efectivamente era un humano. Y está en el año 1980, a finales, surgieron los algoritmos de aprendizaje de máquinas, entonces ya se empiezan a aplicar algoritmos más avanzados, y se logra mejorar la tecnología, y se cambia también el modo de reglas a modo estadístico. Bueno, lingüística. Para entender el lenguaje natural, es necesario su entendimiento para poder procesarlo. Entonces, es básicamente lo que se encarga de estudiar el lenguaje natural, y esta lingüística tiene distintas capas. Está la capa fonética, la cual estudia los sonidos y propiedades físicas del habla, la fonología, que estudia el sonido como elementos abstractos, la morfología, el estudio de morfemas o las estructuras internas de las palabras, y cómo pueden ser modificadas. Este, por ejemplo, se encarga de, se puede encargar tanto de un verbo, de cómo conjugar los verbos y ese tipo de palabras, de cómo modificas una palabra para tener otra, a través de la raíz. Está la sintáctica, la cual se encarga de estudiar cómo se combinan estas palabras, para formar oraciones. En la gramática, están las herramientas relacionadas, como son el parseo, mediante el cual, se obtiene una oración, y se logra, tener como una estructura gramática de la oración, mediante herramientas de parsing. La semántica, estudia el significado de las palabras, semántica eléctrica, o sea, una palabra y su significado, y su combinación fija. Combinación fija quiere decir, que tenga un conjunto de palabras, pequeños, limitados, y eso tiene un significado, como son los idioms en algunos idiomas. Y, básicamente, se utiliza ambos, en tanto la semántica eléctrica, como la fraseología, para poder obtener el significado de las oraciones. En esta semántica, también está, por ejemplo, el estudio de análisis de sentimientos, por ejemplo, en el cual, no estudia, qué tipo de significado, juega la oración. Y, también, por ejemplo, las palabras, qué tipo, cómo se pueden classificar las palabras, mediante su significado. Y, por último, está la pragmática, que estudia, cómo las expresiones, se usan en la combinación, en la comunicación, y el rol que tienen en el contexto. Aquí está una pequeña imagen de los niveles del lenguaje. Aquí está la fonética y la pronología, que, básicamente, tienen importante papel con el sonido. Morfología, que son las palabras sintáticas, que es la gramática, cómo se forma, semántica, básicamente, el significado de las oraciones y las palabras. Y, pragmáticas, quiere decir, en qué contexto intervienen ese significado. Bueno, aquí están, básicamente, unas pequeñas aplicaciones, de procesamiento del lenguaje natural. Una de ellas, se llama, búsqueda de información. Consiste en obtener información relevante, de un conjunto de colecciones de información. Para ello, el usuario debe introducir una consulta, y el sistema, mediante una base de datos, le transmite una información relevante. Bueno, esta herramienta es indispensable, en el uso actual. Y, como se puede ver la imagen, Google es una herramienta, de búsqueda de información. Otro tipo de herramienta, es el sistema de diálogo. El cual, es un sistema, de computacional, que, básicamente, simula, como si estuviese hablando, con un humano. Este sistema de diálogo, puede tener distintos modos, puede ser, como texto, sonidos, imágenes. O sea, de mediante ello, se puede clasificar, la entrada y la salida. Este proceso, es bastante complicado, porque, no solo requiere, procesar, la entrada, sino que, también requiere, procesarla, entenderla, una vez entenderla, generar una respuesta, y después, volver al proceso inverso, que genera una salida. Entonces, debe ser capaz, de leer la entrada, entenderla, procesarla, y luego generar un lenguaje hablado. Este lenguaje hablado, puede ser tanto escrito, como hablado, y también puede leer, tanto texto, como voz. Existen dispersos, tipos de sistema de diálogo. Bueno, y para lograr eso, utiliza herramientas, como, entendimiento del lenguaje, natural, y generación de lenguaje natural, que son herramientas avanzadas, del procesamiento del lenguaje natural. En la imagen, tenemos la figura de Cleverbot, el cual es un robot, que, mediante, usarios del internet, obtiene información, y logra, comunicarse, como si estuviese hablando, con un humano. Y, por último, está la traducción automática, que es básicamente, una de las primeras áreas, en las cuales, se enfoca, el procesamiento del lenguaje natural, se encarga de traducir, un texto de un idioma, a otro. Es una de las aplicaciones estudiadas, requiere el estudio de muchos lenguajes, y para ello, se debe, tanto decodificar el lenguaje, como codificar la salida. Y, bueno, básicamente, es importante, porque, mediante la traducción automática, es posible lograr comunicarnos, personas de varios países, con distintas lenguas. Y, bueno, gracias. Gracias. Gracias.